Hola, soy Mario Vitorio de Asistía en Bosébella. Regresamos, estamos transmitiendo desde el Zócalo Capitalino en vivo, desde la Feria de las Culturas Amigas. El foro es enorme. Hay mucha gente. Pues es un día de semiazueto por el Día del Maestro. Nosotros nuevamente nos dirigimos hacia la Alameda Central. Nos vamos por la Calle de Madero a ver qué ha sucedido. Con esto. Ya estamos dentro de la Feria. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!